Las autoridades realizaron un operativo en la carrera séptima con calle 150, esto pues precisamente para combatir a estas personas que hacen piques ilegales en horas de la noche. Dicen las autoridades que durante este operativo realizaron 35 comparendos, además se inmovilizaron 7 motocicletas y 4 vehículos. Allí estos conductores no estaban respetando los límites de velocidad y lo que manifiestan las autoridades es que van a seguir realizando este tipo de operativos precisamente para prevenir los accidentes de tránsito que casi siempre se originan cuando estas personas realizan este tipo de comportamientos en horas de la noche. Y además porque muchos vecinos han manifestado que dicen estas personas aprovechan en horas de la noche para hacer de las suyas. Además muchas personas no los dejan dormir y por eso en muchas oportunidades llaman a la policía para que se hagan presentes y pues les ayuden con el problema. Lo que han manifestado las autoridades también es que pues gracias a estos operativos pues se han disminuido mucho el tema de los accidentes de tránsito que se han registrado en varias oportunidades. Nosotros también hemos acompañado en varias oportunidades también a las autoridades y allí se puede evidenciar que muchas de estas personas también ingieren bebidas alcohólicas. Y por eso el llamado también a los padres de familia, a los jóvenes a que tengan mucha precaución y sobre todo cuando vayan a sacar sus vehículos en horas de la noche. Dicen las autoridades que no solamente este punto de la Carrá Séptima con calle 150 está siendo utilizado para hacer estos piques ilegales sino muy cerca donde queda el Museo de los Niños en este sector de la calle 63, muy cerca a la avenida 68. Allí generalmente también hacen piques ilegales y sobre todo por la parte de la calle 26, muy cerca de la Carrera Séptima, allí también cierran varias vías y por eso las autoridades están allí permanentemente custodiando y ayudando a todos los ciudadanos precisamente para que no se siga presentando este tipo de accidentes de tránsito. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.